Por cosas muy superiores Don Emeterio Cantú se hallaba preso, señores Porque mató al comandante llamado Felipe Flores Porque mató al comandante, las balas lo denunciaron De prisión, 16 les sentenciaron Se les fugó de la cárcel a los jefes de la aduana Un 29 de marzo a las dos de la mañana Luego que se dieron cuenta que se les había fugado Se fueron a perseguirlo entre el Crespín y el Borrado Adiós mi nuevo Laredo, orgullo de la frontera En el camino esperaba acabar su carrera Ya con esta me despido aventando mi sombrero Aquí termina el corrido, prisión de nuevo Laredo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!